Hasta que por fin se vino a aparecer el señor, ¿se acordó que era papá, que tenía hijos? La que se le olvidó fue a ti, que tienen un papá y que tengo todo el derecho a verlos. Valiente papá, ausente, bueno para nada, irresponsable, ¿a qué vino? Traería plata, me imagino. Te recuerdo que la cota de este mes ya la di, y además yo siempre les doy mucho más. Y si no comparto con ellos es porque tú no me lo permites, yo amo a mis hijos, y si trabajo como un burro es para que a ellos no les cuanté nada. Tú sabes que eso se podría solucionar de una manera muy sencilla. ¿En serio Paulina? ¿Después de todas las veces que tú me has fallado? Descarada, creas que voy a caer en tus enredos y en tus manipulaciones. Es historia mía. Sí, te estoy dando solo a las infracciones, tú eres el que nunca copia. ¿Sabes qué Paulina? La mejor decisión que yo he tomado en la vida es haberme alejado de ti. Si tú no recapacitas, te vas a quedar sola toda la vida. Vas que no tengas mis hijos, y que salgas solos, solos, y no estoy. Ojalá algún día entiendas que los hijos no son objeto de manipulación, que no son de tu propiedad, que merecen respeto y buen ejemplo. Ese es el verdadero motivo de mi visita hoy. Es una prueba de paternidad. Los niños no son míos. Yo hace rato lo sabía. Voy a seguir viendo por ellos, porque los amo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!